Voy a contarte una historia De un hombre muy valiente Que se ha rimado su vida Se le ha enfrentado a la muerte Y no ha podido vencerlo Sigue al lado de su gente Es un pueblo expresado Lo adoran porque es valiente Si a varios los ha matado Lo ha hecho para defenderse Varias emboscadas le han puesto Y les ha dado la muerte Agentes y federales Lo buscan por donde quieran Lo quieren vivo o muerto Porque pelea como quieran Su hombre es Jesús López El Amacín fue su tierra A niños se han contratado Gente para que lo maten Que contraten los mejores Y nombres que a la hora corren Él ya no quiere matar Agentes que culpa no tienen Esta piedra sigue suelta Con hambre y con mucha sed No le teme al gobierno Ni tampoco al señor juez Él sigue siendo asesino Y pro jugo de la ley Y pro jugo de la ley Agentes y federales Lo buscan por donde quieran Lo quieren vivo o muerto Porque pelea como quieran Porque pelea como quieran Su hombre es Sergio López El Amacín fue su tierra 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 El Amacín fue su tierra